Hola, mi nombre es Jesús Villar, uno de los docentes del Grupo Arguez. Esta es la primera parte de una serie de videos que, si eres de la especialidad de percusión, estos videos te van a ayudar en la postulación de la Escuela Nacional Superior de Fútbol José María Arguez. En esta serie de videos vamos a ver un método de tambor llamado Interpretación Moderna de los Métodos de la Caja del autor Woody Rich. Uno de los bateristas estadounidenses más influentes en el jazz. Hoy en día este libro se utiliza para el estudio del tambor, pero en esta ocasión vamos a utilizar los ejercicios del 1 al 7 de la página 61 a la 67 de este libro. Estos ejercicios son parte del examen de admisión en la especialidad de percusión para la Escuela Nacional de Fútbol José María Arguez. Lo primero que vamos a hacer es saber cómo vamos a agarrar las baquetas. El primer paso es tener estos dedos de acá, el índice y el pulgar. Y de continuación vamos a agarrar las baquetas con estos dos dedos. Estos dos dedos que he mencionado van a ser el sostén de las baquetas. Estos tres dedos de acá simplemente va a ser un apoyo para el sostén de estas baquetas. El siguiente paso es tener una postura adecuada, es decir, hay que sentarnos de manera correcta y no hay que tocar con los brazos ni muy abiertos ni muy cerrados. Hay que estar relajados un término medio. El siguiente paso es tener esta posición en las baquetas. Vamos a tener la posición de una V, sin tensionar las muñecas. Vamos a tener esta posición y lo vamos a llevar en el tambor. Cada vez que nosotros toquemos, cada golpe que nosotros hagamos, tenemos que mantener esta posición teniendo las puntas lo más juntas posibles. Ok, de esta manera. Y el siguiente paso, pero no menos importante, es utilizar debidamente las muñecas. Cuando nosotros toquemos, no vamos a tocar de esta manera. No vamos a utilizar los brazos. Ok, en esta ocasión solo vamos a utilizar las muñecas. Miren la diferencia en tocar así. Y tocar así. Ok, siempre manteniendo esta posición de la V. Les voy a hacer una pequeña demostración como deberían mantener esta posición y manejar siempre el movimiento de las muñecas. Algo importante es que estas lecciones va a tener un sticking predeterminado. ¿Qué es el sticking? El sticking es el orden de las manos que va a tener esta lección. Este sticking lo podemos ver en la parte superior de las notas, identificado como una D, que es la mano derecha, y una I, que es la mano izquierda. Así que mucho ojo tanto a la partitura como a la muestra, porque cada nota va a tener un sticking predeterminado, es decir, un orden de las manos. En esta primera parte vamos a ver la lección número 1. Esta primera lección tiene 11 sistemas. Ok, está en cuatro cuartos, es decir, va a haber cuatro tiempos en un solo compás. Y las figuras rítmicas que vamos a encontrar en esta lección es de negra, que vale un tiempo. Ok, ta, 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 negra, negra, negra. Ok, y su silencio de esta figura, es decir, el silencio de negra. Ok, estas dos figuras valen un tiempo, ok, pero la diferencia es que la negra va a ser tocada y el silencio de negra no va a ser tocada, pero va a respetar el tiempo de esta figura. Cada sistema lo vamos a tocar primero en 60 bits por minuto y en 100 bits por minuto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver este video si te gusto no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. En esta serie de vídeos vamos a ver lo que es la técnica del tambor del libro We Rich. Este libro es importante para el examen de admisión de la Escuela Nacional Superior José María Argueas, así que es muy importante que lo estudiemos juntos. Recuerda que el grupo Argueas te ofrece la preparación exclusiva e intensiva para que puedas postular a la escuela en las especialidades de percusión, como lo hemos visto ahora, canto, guitarra, saxo, ziku y más. Así que cualquier consulta te puedes comunicar con nosotros. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.